Bienvenidos a Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Estoy aquí en San Sebastián, en España, en la sala capitular de la Catedral, junto con Monseñor José Ignacio Munilla, que ya nos acompañó en un programa anterior y que ahora lo tenemos para hablar de un apostolado muy interesante que él ha venido desarrollando desde sus años de sacerdote. Y es el apostolado a través de lo que él ha llamado el sexto continente, es decir, este nuevo mundo que las comunicaciones y especialmente el mundo digital nos está ofreciendo y que Monseñor, como parte de su apostolado, está aplicando. Bienvenido, Monseñor. Muchísimas gracias por vuestra visita y muchísimas gracias también por acercar ese rostro de vuestro medio de comunicación que ya en España conocemos, ya se ha introducido y os agradecemos inmensamente vuestra presencia. Gracias, Monseñor. Monseñor, ¿cómo se siente usted en Twitter? Vamos a ver. Voy a decir que yo he sido de los que al principio me resistí, porque es cierto que dentro de las nuevas tecnologías, ese discernimiento de cuál de ellas es una herramienta adecuada o inadecuada, uno tiene sus dudas. Discernir también, creo que los discernimientos no suelen ser puntuales, son unos discernimientos un poquito prolongados. Y en un primer momento, pues yo me resistí a esas formas de redes sociales, porque entendía que el correo electrónico, que las páginas web, etc., pues eran la herramienta verdaderamente la efectiva, y que ese mundo de las redes sociales tenía algo un poco de entretenimiento de juego. Entonces me resistí. Pero luego me fui dando cuenta de que el mundo de las redes sociales no solo es un instrumento, como es el correo electrónico, sino que el mundo de las redes sociales, sino que el mundo de las redes sociales es una forma de presencia. O sea, hay un vivir en las redes, no utilizar las redes, sino un vivir en ellas, que es un matiz importante. Importante, absolutamente. No es lo mismo utilizar algo que vivir en ello, en esa cultura, en ese lugar de encuentro. Como cuando en nuestros pueblos ha existido determinados lugares de encuentro, que era al salir de la iglesia había un lugar, protegido contra la lluvia, para encontrarse la gente y hablar después de la misa. O como en algunas cafeterías y algunos bares, son lugares de alterne y de encuentro, pues también es un lugar de encuentro. Entonces, ese término, que hay que decir que se lo debemos a nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, fue él el que acuñó el término de sexto continente. Y es curioso, porque todos sabemos que Benedicto XVI no es un hombre de la era digital, no, es un hombre intelectual. Es un hombre intelectual y, sin embargo, a pesar de, obviamente, de ese carisma suyo tan intelectual, tuvo la sensibilidad para darse cuenta de que había un nuevo momento cultural y habló de la importancia de la evangelización del sexto continente. Y que eso naciese de un hombre, de un pastor, que él, por su sensibilidad personal, desde luego, no está en ese mundo digital, pues me parece que es una prueba concreta de cómo Dios inspira a sus pastores. Y de lo genial que ha sido Benedicto XVI, también, como analista de la cultura. La capacidad de hacer una lectura profética de lo que está aconteciendo. O sea, no nacida de su carne y de su sangre, porque de su carne y de su sangre no hubiese nacido esa sensibilidad tecnológica. Él es un hombre de libro, pero él se dio cuenta de que había que evangelizar el sexto continente y lo formuló de esa manera. Que también la formulación es muy significativa, muy gráfica. Se evangelizó un quinto continente, se evangelizó el cuarto continente, y no se va a evangelizar el sexto continente. Sí, yo me di cuenta de que tenía que matizar mi primera decisión, que tenía que matizarla. Dije, no, este es un lugar de encuentro, es un areópago, es un areópago, es un lugar de encuentro en el que tenemos que estar presente. Entonces, allí donde el hombre se encuentra, Cristo está presente en medio de ello, y por lo tanto la evangelización tiene que llegar hasta ahí. Entonces, eso me fue interiormente convenciendo, y me di cuenta de que la evangelización es también presencia, es presencia. Y además, en la dinámica de la encarnación, porque el Señor nos salvó no desde lo alto, no desde la distancia. Y la Virgen María, llegado el momento en el que llega la hora de María, porque después de la hora de Jesús, esta es mi hora, para esta hora he venido al mundo, luego viene la hora de María, después de Pentecostés, la hora de María también se caracteriza por seguir ese estilo de Jesús de adaptarse, de hacerse mestiza con los indios, y de hacerse negra con los africanos. Todas las advocaciones marianas siguen esa lógica de la encarnación. Bueno, pues también yo creo que en esa lógica de la encarnación está la presencia de la Iglesia en el sexto continente. ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? ¿Quién llora sin que yo no llora con él? El que dice San Pablo, la Iglesia también comparte las alegrías, los sufrimientos de este mundo, en las redes sociales, que es un lugar de encuentro y es un lugar de vida. Bueno, eso fue lo que decantó mi presencia en las redes sociales, y creo que el Señor nos va conduciendo en ese discernimiento. Ahora, usted ya tenía una cierta simpatía por la tecnología, por los medios de comunicación, como sacerdote, tenía un programa radial por mucho tiempo, y en consecuencia supongo que, a pesar del discernimiento, la transición a una red como Twitter, por ejemplo, en la que usted es muy exitoso, fue una transición que tiene algo de natural, algo de proyección. ¿Usted recuerda su primer tuit? Pues la verdad es que, para ser sincero, no lo recuerdo. No lo recuerdo el primer de los tuits. Pero sí que puedo decir un poco de qué manera he visto que se enlazan esas distintas presencias. Creo que existe una comunicación que no tiene... Hay unos niveles comunicativos que no son como las capas de la cebolla, que están cada una, digamos, desconectada de la que está más abajo. Más bien, yo creo que los niveles comunicativos pueden ser elípticos, en el sentido de que se van enlazando unos con otros. Unos con otros, a forma de una escalera de caracol. Entonces, creo que esa comunicación en las redes sociales es el nivel más externo, más periférico, obviamente, de la comunicación en la vida de un obispo, en la vida de la iglesia. Llega a personas que están más en la periferia, pero que no tenemos que pensar que ese nivel es una capa exterior que no tiene conexión con las internas. Como cual, si de escalera de caracol se tratase, existe la posibilidad del traslado de un nivel comunicativo al siguiente. Y así, por ejemplo, es frecuente que un tuit enviado para un determinado nivel de los receptores le sugiera, le invite a un acercarse al tema del que está hablando y a otro nivel comunicativo superior. Por ejemplo, a una página web que le hable de lo que esos 140 caracteres le han sugerido. O a una charla en un momento determinado a la cual se enlaza también ese tuit. Es decir, tengo la experiencia de que los niveles comunicativos se pueden enlazar, se pueden entrelazar. Y al mismo tiempo, se puede decir algo muy brevemente, porque es cierto que, voy a decir una cosa, creo que el mensaje revelado tiene la capacidad de poder ser muy sintético. Es curioso esto. El catecismo de la Iglesia Católica, que es una obra magistral, puede ser transmitido a unos niños de 6, 7 y 8 años. Sí, puede ser transmitido. En su integridad, sí, en su conjunto. Sin que aspectos fundamentales de la fe queden fuera, sí, puede ser transmitido. Luego, también creo que la palabra de Dios se caracteriza por no ser un recurso de mentes abstractas, complejas, sino tener la capacidad de la sencillez. Dios es simple, Dios es sencillo. Somos nosotros los que complicamos las cosas. Dios es simple, Dios es sencillo y en algunas cosas es capaz de transmitir humor. En muchos de sus tweets, yo he visto que usted selecciona algunas caricaturas, algunos cómics para el tweet como mensaje central. ¿Cómo es ese proceso de selección? ¿Cómo funciona ahí su propio humor en el uso de ese tipo de imágenes? Vamos a ver, voy a decir que yo suelo enviar un mensaje diario a la red social, un mensaje diario. Creo que también es importante el uso austero de las redes sociales, pero el uso perseverante. Se puede ser austero y perseverante, porque a veces es un poco, digamos, desequilibrado en el uso y luego, sin embargo, uno lo deja un tiempo prolongado. Y yo pienso que la evangelización es mejor que sea gota a gota. Austera, pero perseverante. Austera, pero perseverante. Ese método lo tengo. Bueno, para mí voy a decir que ese momento de enviar mi mensaje diario es un momento para mí de los gozosos al día. Supongo que aquellos que tienen el hábito de fumar, cuando llegan a su casa y cogen un pitillo, un cigarrillo, se relajan y echan su cigarrillo diario, voy a decir que para mí cuando llego a casa y digo, voy a enviar el mensaje de hoy, para mí es un momento de relajación, un momento de relajación en el que uno se inspira, hace una reflexión. Bueno, pasa una cosa, con el paso del tiempo, como hay un nivel de seguidores en las redes sociales que conocen un poco el espíritu del obispo, entienden un poco de qué manera el obispo se inspira, de una manera totalmente informal, se convierten en colaboradores del obispo. ¿Cómo así? Sí, sí, y yo veo que me envían, algunas personas han visto una fotografía que les es llamativa, significativa, y se la envían al obispo, se la envían al obispo a través del correo electrónico o la página web, dicen, señor obispo, usted igual con esto dirá algo, o alguna persona le ha recibido una, ha escuchado un pensamiento que le ha impactado, y dice, se lo voy a mandar el obispo para que él igual con ese pensamiento saca algún mensaje a las redes. Entonces, es curioso, porque voy a decir que no es mérito mío, sino que mi único mérito puede ser el de estar abierto a tantas aportaciones que recibo, en las que a veces, partiendo de una imagen, busco un mensaje, y a veces, partiendo de un mensaje, busco una imagen, porque de las dos formas se suele gestar ese mensaje diario enviado a las redes. Pero es verdad que también, y yendo un poco ya al tema que me estaba preguntando, es verdad que he ido descubriendo que el sentido del humor, el sentido del humor es clave, el sentido del humor tiene un potencial exorcizante, porque el demonio tiene esa tendencia a ser grave, a ser amargado, a ser amargado. Y creo que el Espíritu de Dios es capaz de deshacer esa tendencia a la complejidad, a la amargura, al choque, pues de una manera de exorcizando ese momento. Recuerdo que santo Tomás Moro, patrono, patrono del buen humor, pues fue capaz de vivir el momento culminante de su martirio, fijémonos bien lo que era el momento tan grave del martirio, cuando santo Tomás Moro va a ser decapitado, el momento en el que va a subir al cadalso, ante todo aquel pueblo, y Enrique VIII quería dar ese escarmiento público, cuando habían puesto un cadalso bien alto para que se viese y él no podía subir, al verdugo le extendió la mano y le dijo me ayuda usted para subir, que para bajar ya me las arreglaré yo solo. Y ese momento del sentido del humor de alguien que va a ser martirizado, que tuviese el don de Dios de bromear con su propia muerte, desde luego si Enrique VIII lo llegase a ver, le hubiese ejecutado en privado, bueno, en público, porque ese momento de golpe de humor fue el preludio de su victoria, de la victoria de su fidelidad a la Iglesia Católica. Evangelizador, porque demostraba que no tenía miedo a la muerte. Y posiblemente también en el punto de humor, él también, porque él lo decía, yo no tengo madera de mártir, yo también tengo mi temor humano, posiblemente él recurrió al temor también para vencer su miedo, y al mismo tiempo el humor fue un momento en el que poder testimoniar ante el mundo la alegría del don del espíritu. Entonces, creo que, sí, yo he descubierto eso, que el sentido del humor puede hacer mucho bien. Y además también forma parte de la tradición católica. La tradición católica ha tenido sentido del humor. Fíjese, por ejemplo, en Chesterton. A ver, Chesterton es un hombre genial, en su capacidad de reflexión. Chesterton, San Agustín, que tiene también genialidades no tanto humorísticas, pero sí sintéticas en la manera de expresarse. Y voy a decir que dio también un recurso que he descubierto, al que recurro con bastante frecuencia, son las viñetas de Mafalda. Porque, curiosamente, cuando Mafalda hace unos 50 años comenzaba a hacerse pública, pues Mafalda nació en un clima un tanto, digamos, alternativo contestatario. O sea, Mafalda era un pensamiento crítico ante el mundo establecido. Su gota de sí mismo. Sí, sí. Y, curiosamente, 50 años después, ese humor es una especie de crítica hacia los críticos. Hace 50 años, el humor de Mafalda parecía que era una crítica hacia el orden tradicional establecido. 50 años después, es muy interesante ver cómo ese mismo humor se ha convertido en una potencialidad, ¿no? en una potencialidad para criticar a los críticos. Claro. Yo lo veo a usted usar con cierta frecuencia, lo sigo, por supuesto, en Twitter, y lo veo con cierta frecuencia utilizar a Mafalda y alguno que otro recurso del autor de Mafalda, Quino, este famoso caricaturista argentino. Creo que existe, por parte del humor, o sea, el humor tiene una capacidad exorcizante. Es un cierto exorcismo en el que nos pone a cada uno en nuestro sitio. Alguien dijo que reírse de los demás es sarcasmo, reírse con los demás es amistad, pero reírse de uno mismo es virtud. Entonces, yo creo que también ese humor, yo procuro que ese humor no sea nunca un reírse de los demás, sino procuro que ese humor sea un poco, principalmente reírnos de nosotros mismos, que creo que es muy importante, y además también para que todos descubramos que todos somos alumnos en este aprendizaje de lo que el Señor quiere enseñarnos. Reírnos de nosotros mismos, de nuestros agobios, y reírnos con los demás, que es amistad, y es compartir también la alegría del mundo. Sí, creo que tiene una potencialidad evangelizadora, el sentido del humor, muy grande, muy grande porque es que la verdad de Cristo no solo es verdadera, sino que además es atrayente, es atrayente y la verdad es que es capaz de llenarnos de esperanza y de ilusión y de alegría, y eso se transmite, obviamente, en el sentido del humor. Monseñor, usted, a través de las redes sociales, obviamente, son un medio de comunicación pública, especialmente Twitter, ¿ha tenido la experiencia de algún converso o de algún opositor o crítico de la fe que ha respondido de buen talante a sus intervenciones en Twitter? Porque sus intervenciones en Twitter son efectivamente de buen talante, de buen humor. Vamos a ver, yo creo, yo he percibido las dos cosas, es decir, también he percibido que hay una parte del mundo, o sea, una parte de, porque voy a decir que en España hay un ambiente anticlerical bastante notorio, o sea, hay personas a las que en principio les molesta que el obispo se tome esa libertad de estar presente en las redes sociales y un obispo pues suele tener sus trolls, sus conocidos trolls, ¿no? De que están ahí, atacan, etcétera, etcétera, ¿no? A los cuales yo procuro no responderles, no responderles, porque creo que también la mansedumbre, la paciencia forma parte de nuestra manera de evangelizar. A ver, yo creo que un troll está ahí de una manera agresiva que en cuanto que el obispo manda un mensaje está ya contestándole de qué manera podemos ayudarle. A ver, pues yo pienso que con la paciencia, con la paciencia y con el cariño. A veces yo he mostrado cuando los trolls han arreciado, arreciado, pues una imagen de un perro dándole un lametón cariñoso, un lametón a un gatito, ¿no? Y el perro que le lame al gatito diciendo para mis trolls con mucho cariño, ¿eh? Como diciendo, a ver, no vamos a pelearnos, aquí el gato y el perro también se pueden llegar a querer, ¿no? O sea que sí, por una parte, bueno, pues ahí existe un mundo agresivo que es también un retrato de la sociedad real que en las redes sociales expresa toda su amargura, a veces diciendo barbaridades, barbaridades, porque, ojo, uno en las redes sociales hoy en día a veces es capaz de ver el retrato más negro de la sociedad que se escuda en el anonimato para decir barbaridades, ¿no? ¿Es posible ganar a esas personas que están en esas tesituras? Es difícil saberlo. Yo creo que la paciencia, la amasedumbre y el cariño forman también parte del testimonio de la vida de la Iglesia. Forman también parte. También es cierto que supongo que algunas de esas personas que estaban en tesituras tan contrarias y han dejado de estarlo, ya es un paso positivo. No sé si habrán llegado a una conversión, pero si alguien ha llegado a convencerse de que esa agresividad no tiene sentido, ya es un paso. Y es un avance. Ya es un avance. Entonces sí que he visto trolls que han dejado, o sea, que han dejado su actitud, han depuesto su actitud, han dicho ¿dónde voy yo todo el día aquí luchando contra el abispo si él no responde con la misma moneda? ¿Dónde voy yo? No soy capaz de alguna manera de provocarle. Y así es un avance. Y luego también he observado que hay personas que a través de una primera de un primer contacto por influjo de la curiosidad de la curiosidad han dado un paso más. Un paso más a adentrarse a otro nivel de contenido. Y cómo puedo escucharle en una charla o en una homilía, etc. Y ahí ya existe esa posibilidad de enlazar hasta llegar a... Por ejemplo, recientemente enviaba yo un mensaje porque a veces si uno envía un mensaje a las redes directamente contrario por ejemplo al aborto también es necesario por supuesto. A mí me ha ocurrido también haber enviado alguna de esas imágenes fortísimas de lo que es un aborto y haber sido censurado también por las redes sociales que velan la imagen, no te la prohíben pero te dicen que esa imagen debe de ser velada porque no se permite curiosamente se permiten otro tipo de imágenes pero esas son... Barbaridades pero esas son... Esas son políticamente incorrectas y no se permiten. Bien. Bueno, pero sin embargo a veces envías otro tipo de reflexión esta misma semana envié una que decía lo siguiente ¿no? Un embrión un feto un feto no es un ser humano en potencia sino que es un ser humano con muchas potencialidades con potencialidad se me ocurrió enviar eso una imagen de ver cómo un embrión se va desarrollando hasta los nueve meses de embarazo en todos sus procesos acompañando la imagen y el texto era ese ¿no? Un embrión un feto no es un ser humano en potencia sino que es un ser humano con potencialidad envía esa imagen entonces de vez en cuando enviar un mensaje diciéndolo en positivo que yo creo que también en negativo hay que decirlo porque los mandamientos de la ley de Dios no solo son ama la vida también es no matarás o sea si el Señor también habló en negativo nosotros tenemos que hablar en positivo y en negativo porque las dos cosas son verdad ama la vida y no mates pero la formulación positiva también es necesaria es necesaria para poder también enlazar con determinadas personas que nunca habían hecho esa reflexión y sí que me ha acontecido recientemente a raíz de ese mensaje que claro llega a un nivel de decenas de miles de personas que algunos de ellos dicen pues es verdad no es que sea un ser humano en potencia es un ser humano con potencialidad de desarrollarse si le dejamos si no le interrumpimos tiene la potencialidad de desarrollarse hasta el final pero es un ser humano entonces creo que sí que existe esa necesidad de que también en la forma de enviar los mensajes hagamos pensar hacer pensar mover de vez en cuando de vez en cuando los parámetros en los que nos expresamos nuestro difunto padre recuerdo una anécdota suya que la he aplicado yo muchas veces a la vida y él nos decía mira si cuando vas a clavar un clavo vas a clavar un clavo en un madero si tú le pegas con el martillo dos golpes o tres si no entra bien a los primeros golpes no insistas porque ya lo más probable es que no entre y vas a doblar el clavo todavía estás a tiempo de sacarlo y busca otro sitio a escasos centímetros donde el madero no tenga los nudos interiores y a ver si ahí entra más fácil y también yo creo que esto hay que hacerlo en las redes sociales tantear también cuál es la forma adecuada para expresar el mismo mensaje si no entra en esta forma de expresión vamos a probar también otra para decir lo mismo pero desde otro prisma y desde otro ángulo en las redes sociales cuando un obispo se lanza a las redes sociales se está lanzando como usted dice a un ámbito donde es muy ambiguo porque existe el anonimato y existe una ferocidad que no vemos en otras instancias sociales pero que sin embargo siguen siendo una oportunidad de evangelizar le tomó mucho animarse a hacerlo sabiendo de esta ferocidad sí voy a decir que sí es cierto yo tengo la costumbre de enviar ese mensaje al mismo tiempo porque es verdad que igual lo propio los técnicos en las redes sociales dirían que hay que utilizar de manera específica y distinta cada una de las redes sociales pero a un obispo no le da tanto la vida y dice a ver yo envío el mismo mensaje a Twitter a Facebook y a Instagram a las tres cuentas de Facebook Twitter y Instagram envío el mismo mensaje bueno en el momento en que lo envío yo sé dependiendo del mensaje que envíe que existe mayor riesgo o menor riesgo a veces a veces envías un mensaje y dices cuidado esto es un riesgo que corre un riesgo pero bueno uno lo evalúa lo pone en la presencia de Dios y dice voy a correrlo porque es necesario decir decir este mensaje por ejemplo pues recientemente con toda la crisis en España en torno a Cataluña y su pretensión por parte de algunos sectores de independizarse del resto de España me pareció que también alguna palabra iluminadora había que decir desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia ante esa pretensión de un referéndum para la secesión etcétera entonces claro yo dije voy a enviar este mensaje ojo sé que este mensaje voy a poder recibir ataques fuertes lo evalúo y envié el siguiente mensaje y dije el interés general no puede ser el triunfo de un 51 frente a un 49% de la población sino el bien común de todos a ver no puede ser que el interés general se mida porque aquí hay un 51% frente a un 49% hombre tiene que haber un bien común para todos que integre todo eso no puede ser la ruptura traumática de esa forma claro cuando yo envié ese mensaje a ver obviamente ese mensaje va a recibir zarpazos claro que va a recibir zarpazos pero es que es una tentación para la vida de la iglesia es una tentación la de ausentarse de su presencia en el debate público la de por no correr riesgos no correr riesgos pues más bien ponerse de perfil o mirar de lado fue el Papa Francisco el que hizo esa famosa esa expresión que dice prefiero una iglesia herida por haber salido accidentada por haber salido a la calle que no enferma por haberse quedado en casa entonces claro que existe un riesgo de salir a la calle y recibir un zarpazo pero es que también la no predicación el que el centinela ese famoso texto del profeta el pecado de centinela de que está silenciando el riesgo y el peligro que corre la sociedad un centinela será responsable si no da la voz de alarma y de alerta cuando él está percibiendo la cercanía del enemigo que se acerca luego sí soy consciente y también voy a decir una cosa que en la vida se cometen errores y determinados mensajes que yo he enviado a las redes al cabo de unos días dice cachis lo tenía que haber dicho de otra manera a ver uno se aprende también pues cometiendo determinadas el grado de claro si uno se reduce a una comunicación muy institucional a ver que yo respeto muchísimo por supuesto las comunicaciones institucionales pero claro en una comunicación muy institucional uno intenta no correr muchos riesgos y hablar de conceptos pues un poco más genéricos pero cuando la comunicación no es tan institucional sino más personal como es mi caso se corren más riesgos porque ya estás entrando no sé si conocen ustedes esa anécdota que se cuenta de Cantinflas que dice que va a un locutorio en el que había pues un lugar de conferencias que había mucha gente y preguntó él y dice ¿y de qué es la charla? ¿de qué es la conferencia? y le dijeron es de la mujer en general digo sí pero la mujer ¿de cuál general? bueno una cosa es perdón por el chiste una cosa es hablar de la mujer en general pero la mujer ¿de cuál general? que quiere decir en la medida en que uno no tiene una comunicación un poco institucional abstracta sino que concreta los casos obviamente pues los riesgos que tiene son superiores hablar de los riesgos y de los aciertos es algo que resulta apasionante para la experiencia que usted tiene así que volviendo de la pausa me gustaría que abordáramos estos temas de su propia experiencia en las redes sociales estamos con Monseñor José Ignacio Munilla el Obispo de San Sebastián no se vayan que ya volvemos con cara a cara Monseñor estamos de vuelta con su programa cara a cara aquí en este programa especial desde la diócesis de San Sebastián en España con nuestro Obispo Monseñor José Ignacio Munilla hablando de sus experiencias en las redes sociales usted es uno de los obispos en español más populares en Twitter y en Facebook cuando estábamos hablando de su participación en las redes sociales y cómo tiene usted este momento especial en el que de alguna manera piensa en el mensaje que va a enviar Twitter y Facebook son sin embargo dos formatos muy diferentes la gente tiende a ser más explosiva y un poquito más caníbal en Twitter en Facebook suele ser un poco más reflexiva tiene comentarios un poco más extensos etcétera ¿cómo ve usted en Facebook las reacciones a los mensajes que usted postea? Bueno es cierto que hay diferentes ambientes también incluso en Instagram donde también estoy presente pero es cierto que el ambiente de Facebook es más amable ¿cuál es la explicación de eso? a ver yo creo que la explicación puede ser doble por una parte la edad media del usuario de Facebook es unos 10 años superior a la del de Twitter y la de Instagram es más joven y es curioso que hay una edad intermedia que es la más agresiva que no es la de Instagram la edad media más agresiva no es la de los más jóvenes sino esa edad digamos de los 30 años o 20 30 años la más agresiva que pertenecen a esa generación digamos que intermedia que ha quedado un poco herida también creo que hay otra razón el hecho de que en Facebook exista la posibilidad de bloquear plenamente a alguien que es agresivo y se me hago en Twitter no existe esa posibilidad tan fácil de bloquearle a alguien con lo cual los trolls sienten que su campo de ataque es Twitter y no es Facebook también decir que Twitter es la red social no es la que está más extendida porque tiene muchísimo más seguidores Facebook así es y Instagram crece muchísimo más que Twitter así es pero es curioso que los medios de comunicación los más media los grandes medios de comunicación no siguen los mensajes que las personas públicas envían a Facebook o a Instagram no, siguen el Twitter efectivamente yo por ejemplo en mi caso concreto cuando yo envío un mensaje a Facebook o a Instagram sé que no corre riesgo de que de ahí se traslade al periódico o a la radio o a la televisión pero sé que cuando lo envío a Twitter sí porque los periodistas están siguiendo qué es lo que dice el obispo es cierto como he dicho antes que en mi caso concreto creo que no soy ningún ejemplo de utilización específica de cada uno de los medios porque yo de hecho envío el mismo mensaje a todos y lo hago por ahorrar también esfuerzos y tiempo pero es cierto que digamos el Facebook yo creo que se caracteriza por un ambiente más amable en el que hay más lugar al propio testimonio de vida a dónde ha estado uno a qué es lo que ha realizado a mostrar al mundo sus propias intuiciones de una manera más prolongada pues más más distendida en Twitter sin embargo parece que es el mundo más del mensaje breve y concreto Instagram yo creo que se caracteriza que se está extendiendo muchísimo más entre los jóvenes así es Instagram yo creo que se caracteriza por ser el mundo de la imagen es verdad que nuestro mundo más joven se ha educado se ha educado con todos sus riesgos porque aquí todo lo que es una potencialidad conlleva un riesgo se ha educado más desde la imagen y menos desde el concepto racional entonces es verdad que la imagen es la determinante en el mundo de Instagram creo que es bueno tener en cuenta cada uno de estos matices y luego adaptarse a las potencialidades de cada red social normalmente cuando usted recibe comentarios en Facebook se le presentan posibilidades de interacción es decir hay gente que a raíz del post que usted ha puesto vienen preguntas concretas legítimas que ameriten un seguimiento sí especialmente en Facebook esa posibilidad existe voy a decir también que en mi caso concreto es decir yo también todas estas redes sociales y las intervenciones de la explicación del catecismo y las homilías del domingo y todo ese tipo de recursos los he concentrado en una página web multimedia efectivamente que tiene el nombre de mi lema episcopal enticonfio.org y entonces en esa página web multimedia en la que confluyen tanto redes sociales como los audios como los vídeos de YouTube etcétera etcétera hay también la posibilidad de allí mismo dirigirse al obispo a través de una cuenta de correo electrónico luego hay personas que también yo creo que mayoritariamente las consultas las consultas personales se envían más por correo electrónico claro 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 me había olvidado de en ticonfio.org donde usted ha concentrado sus distintas participaciones incluyendo la radio y las redes sociales es una excelente concentración como recurso ¿cómo son guardando obviamente la reserva que corresponde a la reserva pero ¿cómo son los correos electrónicos que recibe a través de esa página y normalmente ¿de qué redes sociales o de qué fuentes suelen venir los correos electrónicos que le escribe? vamos a ver yo también en este momento en Radio María realizo dos programas semanales con el nombre de Sexto Continente en el que hay una buena parte de atención a las preguntas de los oyentes que han llegado entonces a veces las preguntas de los oyentes pueden ser explícitamente expresado el nombre y el lugar de la persona que lo envía otras veces son temas tan delicados que también hacen conveniente pues el que se preserve la identidad de quien lo ha preguntado por temas delicados de moral etcétera entonces digamos que yo procuro procuro que las contestaciones que puedo dar a todos esos correos que llegan si es posible hacerlos también en público ¿por qué? porque obviamente además de poder contestar a una persona en concreto estoy ayudando a crear criterio porque contestar en público las preguntas tiene un servicio grande al resto de los oyentes de ver de intuir de qué manera se crea un criterio de discernimiento ante las preguntas que se van planteando recuerdo una persona que me decía que ya era pues un oyente en la radio de los programas del obispo muchísimo tiempo y me decía es increíble porque con el paso del tiempo ese criterio de discernimiento de cómo responder cuando alguien le hace a usted una pregunta yo empiezo a intuir ya porque ya la voy conociendo a usted por dónde le va a contestar sí o sea procuro que a través de esa página web multimedia las preguntas que llegan si es posible responderlas a través de la radio a través de la radio y diciéndole mire le respondo mañana en la radio a las 8 usted podrá escuchar la respuesta otras no pueden ser respondidas por la radio porque son formuladas por personas que no son oyentes de la radio y requieren una respuesta más personal también es verdad que a veces en estas respuestas que usted realiza en texto en su portal estas respuestas incluso conservando el anonimato del autor de la pregunta usted las responde pensando en proporcionar criterios para otras personas o también se ha dado situaciones en las que esa pregunta la podrían hacer otras 20 personas porque se encuentran por más complejas que sean situaciones en situaciones similares donde las respuestas se aplican también y con mucha frecuencia el tipo de respuesta que das cuando son problemas morales muy personales muy delicados la respuesta conlleva la invitación a que esa persona busque un director espiritual yo creo que se manifiesta una gran a todas esas preguntas que llegan hay algo que es patente que necesitamos acompañamientos espirituales necesitamos una dirección espiritual un acompañamiento espiritual estamos como ovejas sin pastor eso que dice el señor Jesús vio la multitud y sintió lástima porque estaban como ovejas sin pastor las respuestas que yo doy muchas veces terminan invitándole a que busque un director espiritual entonces si he terminado diciéndole eso porque he intentado respondérselo al mismo tiempo porque obviamente no lo estoy únicamente respondiendo a él porque estoy también generando un criterio que va a ayudar a otros muchos que están en situaciones similares o que incluso aunque no estén en situaciones similares les ayudará a crear un criterio de cómo ayudar a otros claro de cómo ayudar a otros buen punto punto importante yo creo que educarnos en el discernimiento es muy importante hay preguntas que hacen referencia al conocimiento de los contenidos de la fe bueno hay preguntas que ya son ya de discernimiento por ejemplo en la relación de la familia en la relación de la vida de amistad hay preguntas que también piden una luz para cómo poder orar cómo poder hay muchos tipos de preguntas pero que como cada una de ellas parte de quién es el quién es el que formula la pregunta claro pasa una cosa cuando la pregunta está hecha como me ocurría en la radio alguien que entra en directo y pregunta por la radio escucha su voz al escuchar la voz de una persona también su tono de voz dice mucho para poder responder adecuadamente claro 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 si hay enojo tristeza frustración si está angustiada si está angustiada el tono de voz puede ser muy importante para quien va a tener que darle un consejo a la persona si algo llega por escrito no es tan fácil descubrir todos esos matices luego no podemos sustituir la dirección espiritual por el correo electrónico no, no se puede la dirección espiritual requiere un encuentro personal en el que uno en el tú a tú es capaz de evaluar cómo está esa persona pero sin embargo sí que podemos a través de de esta respuesta a este consultorio espiritual expresado en público ayudar a crear criterio y también animar a que cada uno vaya buscando su consejero espiritual porque todos los necesitamos comenzando por el que habla y voy a decir que los que nos prodigamos en el pues digamos en los consejos espirituales observamos que muchas veces Dios nos da luz para los demás pero Dios no quiere que tú seas autosuficiente y que seas tu propio consejero te da más luz para los demás pero no te hace autosuficiente a ti te pide también que tú tengas tu consejero espiritual porque nadie nadie es buen juez y médico de sí mismo y el don de consejo pues forma parte también de una de las obras de misericordia que hay que saber ofrecer y hay que saber recibir porque a veces también la educación en saber recibir los consejos es muy importante y Monseñor como usted dice efectivamente usted recomienda recurrir al consejero espiritual al director espiritual que es obviamente uno de los recursos más valiosos con las que puede constar un cristiano no siempre al alcance lamentablemente sobre todo en áreas donde el clero es escaso pero al mismo tiempo cuando se le presentan las preguntas usted tiene la capacidad de responder a muchas preguntas concretas algunas que son sí o no si debo hacer esto o no debo hacer esto en consecuencia ¿con qué frecuencia encuentra usted oportunidades en las que puede dar una respuesta que significa realmente un alivio más allá de lo que pueda recomendar respecto a un consejero espiritual un director espiritual pero en la que son un alivio para alguien que tiene una verdadera tortura moral vamos a ver yo creo yo creo que también dar criterios criterios objetivos objetivos para el discernimiento de conciencia es muy importante porque a veces el relativismo nos ha llevado a pensar y es equivocado que no existe la capacidad de dar un consejo objetivo que pueda servir para todos que no existe una respuesta objetiva para todos que depende depende de cada circunstancia y en ocasiones sí pero ahí existe también el intrínsecamente malo existe el intrínsecamente malo que está expresado por la encíclica Veritatis Splendor y recogido obviamente en el catecismo de la iglesia católica entonces una gran misericordia que se le puede hacer a una persona es decirle aclararle qué límites concretos son son objetivos porque eso le va a ayudar le va a ayudar frente a muchas frente a muchas dudas es decir sería una falsa sería ser un la supuesta ayuda ayuda de que busca una empatía una empatía falsa que lo que quiere es no contrariar a nadie o decirle lo que él quiere escuchar a ver creo que el consejero que tiene como como finalidad el resultar un 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 queda bien aquí en España solemos decir esa expresión este es un queda bien un queda bien a ver el que quiera ser un queda bien no sirve para ser testigo de la palabra del señor lo cual no quiere decir que haya que no haya que tener una capacidad de empatía en la expresión de las cosas claro porque cuando alguien hay que decirle el intrínsecamente malo por ejemplo recuerdo que la semana pasada una de las preguntas era la de una una chica que se casaba con un divorciado y que entonces estaba peleando con su párroco porque quería sabía que no podía recibir el sacramento el sacramento por la iglesia pero quería por lo menos una ceremonia religiosa pues que un poco dignificase su compromiso de pues con esta persona con la que se casaba y tenía esa pelea con el pues con el su párroco entonces me escribe a mí pues yo sé que usted se lo obispo haga algo se lo obispo y me pedía me pedía obviamente no lo decía explícitamente que le diese yo la razón preguntaba lo suyo era una pregunta pero es verdad que la preguntaba en la pregunta en el tono de la pregunta quedaba patente que lo que estaba queriendo era escuchar una cosa no la otra y obviamente a mí me tocó decirle no es correcto que usted pida esa ceremonia porque esa ceremonia va a ser confusa va a ser confusa usted puede rezar pero pedir un acto religioso que esté un poco haciendo simulando simulando un sacramento cuando no es posible pues no no es limpio en nuestra relación delante de Dios y podemos estar haciendo daño espiritual a otras personas decirle eso decirle eso no de manera que que entendiese que se le quería y que yo rezaba por ella y que además le pedía al resto de los oyentes que también rezasen por ella pues es un esfuerzo de comunicación es un esfuerzo de comunicación pues esa respuesta pues en vez de requerirme tres o cuatro minutos me requirió diez porque tienes que hacer un esfuerzo superior de que entienda de que esa palabra que se le ha dicho no implica un rechazo un desprecio nada por el estilo pero implica nuestro compromiso de amar en la verdad no amar en la complacencia amar en la verdad entonces creo que por lo tanto en ese nivel de comunicación hay que saber distinguir cuando también existe el intrínsecamente malo y existe los digamos elementos objetivos pues para decir un sí o un no o por el contrario si estamos en otro nivel de discernimiento a pesar de sus ocupaciones como obispo monseñor usted ha decidido consolidar sus distintas acciones y su apostolado en las redes y la nueva tecnología en la radio en el sexto continente el continente no tangible a través de este portal háblenos un poco del portal y que lo llevó a la decisión de esta consolidación bien la verdad es que yo puedo decir que soy un privilegiado soy un privilegiado de la comunión de la iglesia no solo porque haya muchísimas personas que recen por el obispo que me siento la verdad es que si el señor también a cada uno nos pedirá conforme a los dones que hemos recibido con todas las personas que rezan por el obispo la verdad es que creo que voy a tener una gran responsabilidad delante del señor aparte de que hay muchas personas que rezan también hay muchas personas que colaboran con el obispo y puedo decir pues que esa decisión de crear esa página multimedia pues nació de todo ese mundo de personas que en torno al obispo pues son voluntarias además de una manera espontánea porque es curioso que espontáneamente en torno a la vida del obispo ha habido quienes han empezado a grabar sus homilías y a colgarlas en youtube quienes han ido grabando las charlas que da en la radio y a guardar todas las del catecismo incluso hay todo un voluntariado que está transcribiendo las 1100 horas de explicación del catecismo las están transcribiendo todas entonces a ver va habiendo un voluntariado que va haciendo todas esas cosas y luego pues que te han ayudado para que envíes tu mensaje de twitter diario te mandan imágenes para que tú te imagines como traducirlo haya habido un mundo de voluntariado que puede ser unas 20 o 25 personas que todas ellas han dicho vamos a confluir todas ¿cuál es la dirección? la dirección es www.enticonfio.org porque el lema episcopal de un servidor de la imagen es el corazón de Jesús y el lema episcopal es en ti confío en ti confío pues porque he sido educado en la espiritualidad del corazón de Jesús desde pequeñito he sido hijo de esa espiritualidad que creo que es la quinta esencia del evangelio el corazón de Jesús es en ti confío punto org bueno creo que esa página ha nacido desde esa desde esa conciencia de decir conviene que todo esté todo esté enlazado que uno pueda tener la facilidad de ir de una cosa a otra entonces actualmente pues en esa página aparte de estar las mil y pico horas de la explicación del catecismo aparte de estar unas 300 o 400 homilías clasificadas por todos los años litúrgicos etcétera aparte de estar también unas 300 conferencias unos 400 artículos se ha hecho un esfuerzo maravilloso en el que yo voy a decir que no ha sido sino un receptor un testigo de como porque eso si eso se hubiese encargado a una empresa y a unos profesionales a ver no hubiese habido capacidad de poder pagar todo eso el apostolado habría que haber mandado a Pizarro de nuevo bueno 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 eso ha sido un milagro de la comunión de la iglesia y un milagro del apostolado en la vida de la iglesia que cada uno ha ido poniendo al final han aparecido también voluntarios e ingenieros informáticos que son los que han diseñado esa página entonces sí creo que hay una practicidad grande y bueno la verdad es que no puedo sino darle gracias a Dios porque yo suelo decir en plan de broma pero creo que es preciso aparte de humorístico de que no se puede hacer más con menos o sea que que en el fondo pues lo que podemos decir no es mucho pero que con todo ese tipo de medios no se puede estirar más o sea no se puede hacer más con menos me parece que ese es un ejemplo concreto el que en esa página web multimedia hemos expresado y una vez que usted llegó al sexto continente que no tiene fronteras ¿ha recibido algún tipo de mensajes de estímulo de otras partes de España o del mundo? sí sí a ver los ecos son internacionales y además es perfectamente hoy en día la tecnología es así la tecnología te puede decir con toda precisión todas las visitas que tiene una página cuántas son de cada país es así con una precisión tremenda una precisión tremenda entonces es verdad que es una página que principalmente tiene su vida en torno a España pero que también tiene pues con todo el mundo hispano hispanoparlante pues tiene una interacción muy grande y sí la verdad es que quizás también hay una a veces uno tiene un poco el pues la inquietud de que si todas las cosas que llegan uno las puede atender porque hay momentos en los que pueden llegar muchas peticiones etcétera y dependiendo en qué momento de la vida del obispo le lleguen puede tener más disponibilidad o menos disponibilidad no siempre uno puede atender las cosas como quisiera pero pero es echar las redes del señor a sus a los pescadores de Galilea es echar las redes a vuestra derecha y encontraréis pescado pues tiene hoy su traducción en las redes sociales obviamente así es así es muchas gracias monseñor gracias por compartir esta experiencia gracias por habernos acompañado hermanos de EWTN y de Radio Católica Mundial no dejen de escribirnos a cara a cara arroba EWTN punto com y por favor para que estos programas sean posibles no dejen de rezar por nosotros para que el señor nos siga bendiciendo y no dejen de colaborar económicamente si el señor los permite a través de nuestra página web EWTN punto com ahí se encuentran las opciones para poder donar y de ellas dependemos para que nosotros podamos hacer cada vez mejores programas en el espíritu de nuestra querida madre angélica que está en el cielo hasta ahora los dejo con la mejor programación de EWTN y de Radio Católica Mundial soy Alejandro Bermúdez y hasta el próximo cara a cara y de Radio Católica